Y Mayra, vengas a mi madre y mi Ale, plichi, como sea. La mano se va a matar. Ay, 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 ay. ¡Bien! ¡Ah! Dos de pierna. Dos de derecha. Dos de derecha. Dos de derecha. Dos de derecha. Tierra. Tierra. Tierra, pierna. Vuelta. Con este movimiento fino de cadera. Vuelta. 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 Hay que hacer abdominales. Tres. Dos. Uno. Seguido. ¡Uh! Tentadillas mía. Tien. Abre un poquito el brazo. Tres. 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 Tres nhưngine. Tres calentamiento. No duro el brazo Duro el otro brazo Abro Cierro Como si te golpearon acá Checa Ahora va Con fuerza Vamos José A los lados Excelente Llega 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 Que nosotros Estamos en un hombre libre Y estamos en un bosque Llega 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 Llega